¿Qué punto... Pues bueno, ¿qué onda chicos y chicas de YouTube? Los saluda Shader, ya saben que los saluda Shader Y pues bueno, ya estamos en otro match Estamos viendo a los chicos de Cross Nighters Gaming Versus los chicos de Fraternity Gaming Y bueno, conmigo está comentando Strong Hola, ¿qué tal amiguitos? Hola, hola, hola Pues ahora sí que esperamos un muy buen enfrentamiento Un enfrentamiento muy digno Ahora sí que ambos clanes tienen mucho que ofrecernos, ¿no? Esperamos ver un super mega espectáculo Y espero les guste Así es, y pues bueno, como bien lo comentaba Les toca en el mapa de presa Este mapa pues, bueno De hecho todos son estratégicos Pero este mapa sí es un poco más de ir a choque Ir a darse en su madre, nada de campear Y bueno, los chicos de Cross Están poniendo esto Super, super rápido Yo he ido 1 a 0 Ok, me quedé con la boca abierta Sí, se vio muy... De hecho sí, se vio muy fast este pedo Ahí hasta se está mal escribiendo Y en la primera ronda, bro Sí, de hecho sí Ahí vemos a Danger que le está poniendo ahí un poco de salsa a esto Dice que huevas son malos Ahí está escribiendo este chico Y... Un pecerdo Un pecerdo Y de hecho también Este chico de Ghost Ghosty También viene en PC Creo de este chico Y... Bueno, creo que todos vienen en PC El de Drax Ajá Este... Creo que todos vienen en PC Ah, mira, también Matisse Te amo Todos vienen en PC Me lleva el chosto Ok En Cross Vienen todos en PC Y pues nada Qué pedo, qué pedo Con este pedo Ahí vamos a ver a la cámara cenital Eh... Pues bueno, ahí vemos que Electron tiene ahí el... El sniper No se alcanza a volar Ajá No A ver, ahorita me voy a pasar a alguien de lo chico De hecho Electron le... Le dio a... ¿Cómo se llama? Le dio a Ghosty Pero... No sé qué pedo Que se la vuela Ok, no Uff, man Mira, ya vamos a Matisse Que ahí ya... Se va muy bien a Drax Oh, qué muy buen reaction Vámonos, no le dio No, no le dio No, no le dio No, no le dio Parte de Rapid Fire, eh Muy lindo Con un chico de Rapid Fire Supo controlar Tuvo paciencia Y no se desesperó Que es lo clásico, ¿no? En los chocos Y sí, eh Pues bueno, mira Ahí Mira, Electron Electron le había dado body A ese... A ese... A ese pequeño dron Dron Bueno, a ese pequeño robot Y... Pues nada Quedan... Quedan ahí, este... Los chicos de... De Cross Con el punto de B Le baila A ese chico de Danger Que se quede buenísimo Sí, sí, lo vi Uff, man Pero bueno Matisse ya se lleva a Drax Muy bien Y... Pues bueno Siguen ahí Dominando el punto de B Creo yo Ok, no Pensaba que Danger Iba a ir... A reclamar el punto de B No, a este chico de... Maldado Creo... Maldado Ajá Ese chico de Fraternick Gaming Maldado O sea... Lo tenía literalmente enfrente Y no lo mató, güey No se llevó a Danger Y creo que... Eso fue una... Muy mala acción O sea, lo tenía literalmente Easy enfrente, güey En la... En la... No lo vedó, güey Ok, pues igual Error de dedo Y nada más apuntó Y no le alcanzó a disparar Eh... Pero... Pero bueno Vamos a ver a... A este chico de Robots Que está super full Ya se le iba muy bien ahí Este chico de Nanotips Que de hecho va a ir a la home De estas chicas Y... Puede... No, no creo que sea Tricap No alcance a llegar No, se tardaron Y lo que estoy viendo Bueno, ahorita estaba viendo En los nombres Y todo esto que aparece La Nache La Lancer y eso Ajá O sea Estaba viendo que todos tienen Nache Y no... No se... No se... No se están cruzando De hecho sí, eh Eh... Igual aquí Es muy importante La Lancer, chicos Aunque sea de... Aunque sea de puta agua La Lancer aquí Que no sea como en el Go 3 Pero... También aquí Es un poco de apoyo Esa pinche Lancer Sí sirve, eh De hecho sí, sí, sí Ahí vemos que Uff, bueno Apenas estaban quitando el punto de B Y maldad Se lo lleva excelente Y... Bueno... Eh... Vamos a ver ¿Qué pasa? Ahí ya Lo tumban muy bueno Ahí Electron Hace una Double Kill Y esto... Eh... Pues bueno Tricap, no Tricap Tricap, no Tricap Que sí la hacen Que no la hacen No, no la hicieron Pero bueno Ya están más allá Que para acá, ¿no? Sí, hecho sí Ok, Tricap Madres Madres Ok, queda controlado Ok, llega Revolts Ahí de apoyo Muy bien Hace una triple Y... Pues bueno Danger Ahí poniendo a Danger Ya perdieron Y este chico de Matriz También Tricap Son malos Güey O no sé si les Se... Ok, este chico De... De... De Drag De Drags Este... Le tiró mierda a su team O... O a los de Cross Pero bueno Ya se están hasta escribiendo Muy bien Muy bien Estos chicos Este... Se pasan de lanza Este... De hecho Bueno Hubo dos followers más Este chico de Legacy FG Gracias Bro Te amo Y Axel 2049 También Ahí se dejó su follow Y... Eh... Pues bueno Vamos a ver La cámara cenital Igual Ya vemos ahí Que se posicionan Muy bien Eh... Mataron Bueno Muy bien Electron Ahí le voló la cabeza Este chico de... De... No Ya tienen su conbro Madre Un chico de Cross Danger Se dejó eh Muy muy reparado De parte de él O sea Se fue literalmente Tendido Le molió madre Él quiere Él quiere Tricap Y se lleve Que era un 7-0 Sí eh Puede que sea el segundo Eh... 7-0 Por parte de De estos chicos Y bueno Perfect Perfect Ahí también ya dijo Su follow Te amo mi amor Eh... Vamos a ver Que pasa ahí Ahí en B Y... Bueno Darlings Ahí ya Está hosteando Este pedo Muchas gracias Darlings 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 Que de hecho Va a jugar más al rato Va a jugar más al rato Con estos chicos De Exus Y ese Ese match Va a estar Súper Puerquísimo Ese match Y... Ok Vamos a ver Ahí este Está... Estoy viendo Innovación Está contratiendo En su voz Bueno Ya se Ganieron Te lo metieron Ah sí Ganotips Ah es que lo oído Cuando ves de reojo Y dices La primera Que se Que se Te viene a la mente Ok Me pasa Casual Aquí Casual Ok Vamos a ver Allá Danger Que Danger Como bien lo comentas Ahí le vale madre El punto de B Le vale madre Su home Va por la home De estos chicos De... Este... Fraternity Gaming No Intenso Escuchando Ahí De hecho Sí Ok Ya hicieron Ahí la baja Ahí se lo roba Ok Ya es una Double Muy bien Y... Ok Esto fue señores Tricap 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 No Tricap Sí Ya está Se están matando Entre ellos Les vale madre Y pues bueno Esto ya lo ponen Eh... 3 a 0 3 a 0 De hecho Van y... Van rápido Eh... Este... Como bien lo comentaste Tú Strongs Empezamos A la... Bueno Justamente a las 7 Así Y... Pues bueno Llevan 10 minutitos De enfrentamiento 3 a 0 Van bien Van rápido Ahí vemos que Danger Dice Vámonos A una social Vámonos Hijo de toda De su puta madre Ese güey Neta que No sé qué pedo Este... Aquí me dice Darlings Obvio microbio Uff man Ya te... Creo que ya te estoy Empezando a amar Ok No, no, no Porque creo que Tienes noves Me va a pegar Mejor así Este... Ah es chica Sí, sí, sí Es chica Darlings Te digo que va a jugar Eh... Va a jugar más al rato Con Nexus Y esa chava Neta que viene pesada Este... Eh... Oh yeah A Switchside Aquí en los comentarios Apenas salí de chambear Estás por Skype Están jugando A lo RG Dicen Ah de hecho sí Creo que ya Esos chicos de Cross Eh... No sé qué momento Están haciendo ahí Pero creo que es el último Torneo que juegan Como Cross Gaming Y... Y eso No sé Creo que se van a ir A RG Creo que ahí Hablaron con Con Setside Y ahí Se pusieron de acuerdo Y... Pues bueno Ahí están En un pequeño movimiento Porque juegan bien Eh... Mira que juegan Muy tryhard Y... Muy tranquilos Se les ve No se les ve Nada presionado Pro Pues nada Vamos a ver A ese chico de Ghost Que se queda Se queda parado Y se lo llevan Ok Eh... Se quedó FK Por un momento Sí, dicho sí Bueno Nanotips Oh ese Innova Innova Esa Otra vez Sigo con Sigo con Innova ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Innova Innova Bueno Creo que Creo que te vas a querer Vamos a cambiarle El nombre Vamos a ponerle Innovatives Te patrocinó el GT Mínico Te patrocinó el GT De hecho Ya vemos que le quitan El punto de El punto de B Eh... Ya tiran ahí Este chico de Revol Revol Que se quede buenísimo Ese pinche niño Y... Pues bueno Ahí ya Rapid Fire Hace la otra kill Eh... Maldad Ahí se llama Matisse Y... Van a ir Super very fast A la home No, que hizo esta maldad Por el que se regresó Era para estar escuchando Se regresó El PPP Hasta me trabo Eh... Ya no se ni que estar comentando Recuerdo cuando nos conocíamos Y jugábamos a escalar Ah ya ok Eh... Dice Darling Que se están jugando en PC Creo que si eh Creo que si estos chicos Eh... Vienen en PC Son gringos Son gringos Son gringos Son gringos Y viven ahí En Veracruz Son gringos Veracruzanos Creo Estos hijos De toda su puta madre Eh... O yucatecos No se que sean Pero si se creen buenísimos Estos chicos de Cross Eh... Que hasta vienen en PC ¿No? Y pues bueno Ahí ya Le van a poner un poco de sabor Ok Está contra 3 No, no tienen valor O no se No se que pedo Pero bueno La primera trick up Por parte de los chicos Eh... De fraternity Este Esto lo están poniendo 3 a 1 Y... Bueno Ah... Ok Acá están hablando Eh... Setside y Darling Están Sacando plata Que nada más faltó el café Uy se mató un café Creo que está haciendo un poco de frío Creo que va a llover No se que pedo Y si Este Bueno Los chicos de Cross Pusieron ahí el 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 Embar Vamos a ver Quien putas va por el Embar Y dice Darling Ah Yo soy alemana Pero nací en Brasil Pero soy mexicana Entonces Mamón Oye si eh Entonces yo soy colombiano Mi parce Acá en Colombia Todos somos pobres Y... Pues bueno Soy colombiano Entonces si todos tenemos Diferentes Nacionalidades Ok yo soy colombiano Eh... Pero... Nací en Estados Unidos Pero... Vivo en México Uff Uff Ah y soy de... Que combinación Y soy de ojo azul Pero de piel bien negra Entonces... Para que van Que peda no Ahí mi mamá Anduvo con Con varios albañiles Y pues bueno Salí yo no Salí esta... Esta pequeña... Esta pequeña de especio Ok nanotips Salió una buena combinación Si de hecho Ok nanotips No le dio a nada Con ese sniper Pero bueno Se alcanse a llevar a Revolve Y... Ok vamos a ver Este chico de Ghost Ghosty creo Tiene el... 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 La Sierra Como si Tiene ahí el Ember Y pues bueno Joshua 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 Gracias por el fondo Oh que buen Mira maldad Se llevó su maldad Se llevó su maldad Exacto Su maldad Se llevó a dos Y... Ok vamos a ver Que hacen estos chicos De... Este... Crossnaders Por... Porque... Ah... Ya les... Eh... Parejaron esto A puntos Y... Que les está bailando Eh Les está bailando Drax Ahí alcance a ver Ahí como que se me fue el ojo Y alcance a ver Que... Que les está bailando Ok muy bien Ahí ya se lleva a Electron Ok bueno No se llevó a Matisse Le faltó Matisse Y... Ah pero ese... Ese chico de... De Drax Juega muy bien Eh Si eh Juega muy bien Y le está bailando a todo el mundo Dice Suicide Dice... Yo solo... Canela pasión Que soy color Canela pasión Ay se mamó Ala No dice... Dice que es Splice Dice que es Splice Color canela pasión Oh man Y pues bueno Vamos a ver allá Revolts Revolts que estaba ya toque Ah... Lo tira muy bien Uh... Que intenso se fue el men Si si Está... Está súper caliente Ese... Ese pequeño elfo Uh... Pero bueno Que lo ha matado Que lo ha matado Tío Hostia Hostia Que vamos a empezar a comentar Como españoles No no te creas Porque me voy a escuchar Muy pendejo Vamos a ver Ahí lo tira Puro cachazo Si Luego me va a pasar Ahí que me voy a escuchar Todo pendejo Eh... Ok Pues bueno Vamos a ver A este chico de Ghost Ghosty Que... Ah... Cachazo No cachazo Ok bueno Se lo lleva Pero lo dejó a full Muy bien ahí Matiz Este... Está protegiendo muy bien Ahí el punto de B Rematando con ese M Porque no hace daño Dice No Dicen que no hace daño Pero cuando Cuando lo atinas Cuando lo das body Que ya está un poco full Bueno Eso es Este... Kill segura Adiós Bye Si 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 Adiós Goodbye Chao Chao Y... Ok Casi trick up Ahora vamos a ver Que está pasando en la home De estos chicos De fraternity Ok no Eh... Nice bot Compartiendo su página Están haciéndose promoción aquí Que pedo Ah si pinche Nightbot Hijo de tu puta madre Ah pero no comparte las mías Eh Culera Ah no de hecho si eh De hecho creo que ese link Es el de Gamers Tournament Pero Es con el que empecé No mames la bandita Que me pasó Que me pasó Era su niño raro Si Si creo que si eh Este Pero bueno Aquí dice Suicide Creo que ya Creo que ya se enojó Dice Te va a matar unos vergazos Si no precisamente Con la mano Ok Ok bueno Voy a procurar Cerrar la boca Cuando pase eso Si no Ok Adiós Este Y pues nada Ya dejaron de escribir Estos chicos eh Estos chicos de Cross Ya dejaron de Escribir Pues ya le sacaron la ronda Eh ya No es serio No será un invicto De hecho si Creo que Creo que no va a ser Este 7-0 Vamos a ponerle a ser el 4 Este Este A ver Ahora que regreso Aguante De ser mis necesidades Muy necesarias Ok Ibar a cagar En pocas palabras Y Ok Sin comentarios Sin comentarios De hecho Este chico de maldad Bueno Cuando llegas Este chico de maldad Este No la atinó nadie Con esa flame Ah Estos chicos Eh De fraternity Pues bueno Ya llegaron ahí A romper el punto de B Aunque Uff Lo dejaron a toque A revolts Revolts Que race vas a hacer Revolts Revolts Ok Super full Ya hay Hacen la baja Estos chicos Y Bueno Tocan el punto de B Ahora Falta Ver que Rayos Hacen los chicos De cross Que apenas van saliendo Este Están spawneando Y Creo yo Les van a intentar Hacer trick up Ok Tienes que pisar Amiguito Muy bien ahí Este chico de danger Que se cree buenísimo Este pinche ecuatoriano Eh Allá lo bajan Ok Trick up No trick up Ok No No Trick up No todavía Estoy yendo muy muy Rápido Vamos a ver Ah Gozi 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 ¿Dónde estás? Gozi Ok Aquí se están andando De todo Ya no sé ni que pinche cámara Poner Vemos ahí Gozi Muy bien Este Se lleva ahí Muy bien La maldad Excelente Toma el punto de B Y ahora todos van a ir como putas en celo A la home De estos chicos de fraternity Tenemos que Eh No joker Eh Muy bien ahí protegiendo su home Pero bueno Ya llega ahí danger Y Este Lo baja Excelente Y Ok Vamos a ver Se enfrenta versus dos Le dieron body a ese cantus Lo van a matar Uh Que se la traga Se la tragó Pero bueno Muy bien ahí danger Queriendose buenísimo Eh Lo mata con un buen natigazo Y Ah Ok No le da No le da Ahora vamos a ver Mientras acá Dice Vas a ver porque es mi color canela Paci Ajá Estoy tragando Y Y como Tomé ¿Qué? Tomé Pues es viernes Y el cuerpo lo sabe No quiero andar toda pendejita Jajajaj Perlings Anda Toda tryhard Y dice Estos güeyes le están dando una rastriza De hecho sí eh ¿Qué clase de mexicana es esta? Uff Uff Man Pues Pues In el Cora Sí Creo que se pasó De vergas inside Pero no hay pedo Inside Cuando vaya Cuando vaya La pro circuit Ahí nos ponemos bien estúpidos Pero eso sí Tú invitas las putas Esas bien triponas Que están bien peludas Si no No voy No te visito Desde ahí Desde te pito Ay guacala de pollo Ah no 5-0 5-1 Ya le estoy poniendo 5-0 Quiere haber un 5-0 Pero no se pudo Este Y pues Nada Creo el siguiente enfrentamiento Deja ver cuál es Porque creo que es el de las chicas De Undergirls Y creo De las chicas de MK Sí pero creo que Creo que no van a jugar Me mandó mensaje La líder Sí dice Que Dice que le hacen falta Dos Dos chavas Las esperamos Sí pero que no van a jugar Entonces Bueno Creo que tiene pedas Y Undergirls Creo que ya se Oh no se que pedo Me están diciendo Pero Pero bueno Déjalo Le voy a mandar Mensaje ahí Al grupo Ah le mando A esta A Brony Y Ok Ah no mames Si es cierto Los chicos de Famos Van a jugar a las 10 Yo me acordé Porque los de Los otros chavos No podían Y lo recorriste Sí Oh muy bien Sí pero de hecho Yo creo que sí Vamos a A nosotros Sí me vas a tener Que dejar La primera Porque si no No vamos a poder recorrer Sí no no espero Así que posiblemente Se pause esto Y después Se esté reiniciando Sí 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 Por mientras Yo le mando Mensaje a A esta chica De Brownie Deja Le digo ¿Cómo se llama? Mam Aquí está Ok Creo que va a ser Tricap No no Les van a quitar Esa madre Ok Y Ok Vamos a ver Me quedé en la pendeja Me quedé acá leyendo Otras cosas Sí Igual a mí y yo Porque Yo me quedé acá Estoy bien Te estoy escuchando Putito ¿Eh? ¿Buffman? ¿Te está viendo? ¿Está viendo el stream? Ok Lo de la Pro Circuit No era cierto Creo que yo Fui el que lo Creo que lo estaba Insinuando Si no juego al rato Es porque Me vinieron a hacer Nada Uffman Denuncia Si yo matan ese Ok No lo quiero Ok Dice aquí Darlene Que Dice que Ella les ayuda Pues igual Y no sé Si quieres decirle A Leslie Pero creo que no Creo que ya Acá Ya estamos llorando Y todo el pedo Y fraternity Se lanzan como si fuera Una igualada Que son 13 No mames Es para ser Bueno de Marte ¿Verdad? Y yo no puedo ayudar A Unders Para que por lo menos Jueguen Bueno Si tienen ganas Ok A ver Deja les pregunto Darlene Y bueno Crep Creplit Bueno Clep Por ahí Ta 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 Polo Browse Y pues bueno Están hablando Que se van a caer Que se van a caer Que se van a caer Ya Está Estaba Consiguiendo Alguien Más Pero bueno No se puede Ah que ya Tan rápido 6-1 De que me perdí Apenas y parpadeo Estoy contestando Un mensaje Y ya 6-1 Y ya sacaron Una partida De puta madre Pero bueno Acá Me están mandando Mensaje Y Ok De verdad que sí Vamos a ver El MVP ¿El MVP quién es? Los MVPs Ok Es GOS 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 Esto ya es para una tricard aparte de los chicos de paternity gaming Si no lo aprovechan, uff no, grave error De hecho si eh Porque este tiempo de spawn esta muy muy largo, entonces Si verdaderamente no lo aprovechan, ¿qué sas de su parte? ¿Tiene mala estrategia? Pero de hecho fíjate, ah no, te iba a decir Creo que ya son 20 segundos de spawn, pero no, ahora son 5 Y, ah, bueno están en una ventaja de 30 puntos los chicos de fraternity Vamos a ver si lo aprovechan, o, pues bueno si estos chicos de cross Eh, bueno exactamente lo que iba a decir, se los hace Se la aventaron los 4 y se siguen matando entre ellas La ven GG AC bro Oh yeah Como este huevo, nada como que sea Tío Eh, acabo un nuevo follow, acá he escuchado un nuevo follow Ahm Neodiox96 Muchas gracias por el follow, mi amor te amo Sí, la van a aguantar, ahí es lo que yo estoy viendo Ajá Pero sería bueno ver una triple captura de parte de ellos No, si la hacen trick up, neta estaría muy heavy este pedo Y yo, neta ya no, ya no estaría escribiendo Este... Y... Dice acá... Ahm... Ok, no, ya no, ya no está escribiendo Ya quería yo ver quien me está escribiendo Pero no le está escribiendo Le llega por atrás muy bien, muy bien matiz Hasta me trabo Este chico de, de rapid fire, pues bueno se quedó ahí paradillo Double kill Y pues bueno, este... Pyrex Ahm, mira uno de la línea Bienvenido bro, te amo Este... Vamos a ver que este chico de Pyrex Pyrex está ahí protegiendo B Y... Bueno, le sacan una segunda partida ¿Te imaginas un comeback? No, se le hacen comeback Neta tiro mi... Mi pinche... Mi laptop Eh... Regalo mi capturador Ahorita alguien que esté pasando aquí por afuera Y... No, neta tiro todo Lo hice todo Sí, sí, sí Se le ha de ver todo, ¿no? ¿Ya quieren que ganemos? Dice Ah, pinche Dangerneter es una puta basura, bro Pero... Pero bueno Por eso... Por eso te amo, ¿no? Y... Aquí vamos a ver A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahora voy a poner el stream porque estaba mamando Este ya... Ya, ya... Hijo de... A ver, bro Gato... Gato Boniti No están... No están... Ahorita... Ay no... Ahorita no le contesto Me mandaron a ver... No, no, no... No, no, no... Me mandaron a ver a quien te echaba... No... No ahora, por favor No, no, no... A ella no, güey Ah, ya... Dije... No mames... Ah, ok, ok... Este... A ver... Vamos a ver... Gozi... Pues bueno... Gozi sigue siendo el MVP... Pero bueno... Vamos a ver a alguien más de... De los chicos de fraternity... A ver a quien hemos visto... RapidPara ya lo vimos... Noe Joker... Pues bueno... Noe Joker... No sé qué está haciendo... Ok... Creo que está de home... Vamos a cambiarlo... Ah... Vamos a cambiar a otro chico ahí en B... Está poniendo las cosas muy buenas... Ya están... Se están matando entre ellos... Ya estoy... Ya creo que están burlando... Los chicos de cross... Ya creo que están burlando... Si no lo mata... Neta... No ma... Oh bueno... Ya... Iba a decir... Neta no mames... Pero bueno... Ya... Mamó... Mamó... Como debe de ser... Y... Este chico de nanotips... Pues bueno... Vamos a ver qué hace con ese... Sniper... Que de hecho está super full... Ya lo... Lo mataron... Excelente... Este... Y... Pues bueno... Gozi... Gozi... Mucho mejor... Y... Ya está ahí en su... En su home... Uh... No se lo llevó... Ah que perro... No se lo llevó... Y eso que esas pinches... Nates... Te dan como... Después de 3 metros... Ya se... Y no se lo tengo a llevar... Si... Se la mamó... Eso caga macizo... Si... Pero bueno... Mira... Ahí Electron... Ya va... A romper la home de estos chicos... Y... Uff... Tocadísimo... Bueno... Que buen putazo... Que buen momo... Ahí ya lo... Tienen excelente a Electron... Y... Pues... Eh... Creo yo... Si no hacen... Si no rompen... De hecho... El punto de E... Creo yo... Estarían ganando por puntos... Los chicos de... De... Crossnaders... Uff... Bueno... Muy bien ahí... Y... Esto... Tienes que pisar amiguito... No le tienes que dar lancer... Ok... Ya... No había visto el otro... Eh... Ya matan allá a Ghost... Muy bien... Creo que le iban a hacer... Ok no... Te iba a decir... Creo que le iban a hacer timing... Pero... Pero no... Vamos a ver que este... Este chico de Rapid... Falla... Ahí Electron mató a Danger... Como que... Le dijo... A ver hijo de tu puta madre... Espérame... Me quiero divertir un poquito más... Me pones bien cachonda... Hija de tu puta madre... Pero aguantate... Bien... Cachonda... Exacto... Ahí está... Le estaban sacando pack... Muy bien ahí Electro... Ya ahí hace una kill... Au... Le estaban sacando... Le estaban sacando pack... Ahí en el punto de E... Ahí Matiz mató a... Ah mira... Matiz mató a... Uff... Muy bien... Matiz mató a Revolts... Le están llegando por atrás... Nadie les avisó... Y... Esto... Uff... Esto creo yo... Si, si... Esto creo yo... Ya va a ser... Este... Pues bueno... Va a ser win... Es Tricap... Si o si... Si o si... Por mi querido... Eh... Estoy... Este es otro torneo... Me van a marcar... Copyrate... En... En Youtube... Por andar mamando... Y adiós sponsor... Pero... Y... ¡Nos rompieron! ¡Nos rompieron su juego! ¡Nos rompieron su juego! No mames... ¡No mames que te mata! ¡NO mames que te mata! ¡No mames que te mata! Ah... No! Eso es lo que yo... Decia... Movimientos de marcha... No se la volaron más tarde Se tardó mucho. Un 7 de dos... Un 7 de dos... Es esta última partida... No se si los chicos de Kross... Aflojaron... Se estaban burlando de ellos... Pero estuvo... Cardiaca... Si, si, si... Yo pienso que... Se formaron una Montana... Se les aflojó todo Y por eso no mandé de payasillos Pero bueno, ahí ya ganan los chicos De Crossnaders Y... Rollen la perros Ah, no, no te creas Bueno, creo que No voy a cortar la transmisión, obvio No la voy a cortar Pero como les decía, las chicas de Undergirls No van a jugar Entonces van a pasar las chicas de MKG Este... Después a las 8 A las 8 van a jugar el team Quetzal versus los chicos de MKZ Y después El equipo de Darden Uff, man La chava que nos está aquí hosteando Los chicos de Exus Versus Delta One Entonces pues Este... Va a estar bien suculento Sí, va a estar más suculento que mi prima la peluda Entonces pues vámonos de YouTube Los amo, muchas gracias Bye, man Bye, bye Sale, sale Adiós Adiós